Hola, soy Valeria Román Vargas, soy de la Ruta del Clima y en la Ruta del Clima somos un equipo que busca impulsar la participación ciudadana en la gobernanza climática porque pensamos que es un elemento clave para que los procesos de acción climática sean transparentes y más eficientes. Tenemos proyectos de sensibilización, de capacitación, de información, de comunicación en torno a este tema. En la Ruta del Clima pensamos que trabajar en RET es importante para poder unir esfuerzos con los trabajos que realizan otras asociaciones civiles y organizaciones en torno a temas ambientales.